Hola, si estáis buscando un traje en estos colores de este año que son un poquito más cálidos, en ocres, verdes, bueno también grises y azules, os vamos a enseñar algunos de los últimos tonos que nos quedan. Por ejemplo, el que es uno de los máximos triunfadores de este año, un verde botella con chaleco, botón tostadito, muy bonito, en color tostado, de muy buen material, es un poquito slim, sienta fantástico, bueno ya sabéis que os lo adaptamos a medida. Algún que otro tostadito, como este, en lino, también con chaleco, impecable, un tejido increíble, con una trama maravillosa. Algún que otro cuadro en azul, muy divertido, con un pantalón, con los cordones, que también son grandes triunfadores en esta campaña. Muchos tonos de azules en cuadros y en rayas, pero también este es un gris azulado, precioso, de cuadrille, muy fresco, que tanto lo tenemos con botón claro, con botón blanco, que le queda muy bien, para darle más sensación de verano, como con botón azul, que le da más elegancia. Esperemos que vengáis a probar el que más os guste. Esperemos que vengáis a probar el que más os guste.